Buenos días de nuevo, ¿cómo estamos? Bien, ¿no? Ya veo que muchos están entrenando en casa, si me gustan, nos estáis siguiendo por las redes y por Instagram y por la tele, el canal COIN, muy importante. Bueno, me presento de nuevo, soy Salva Berrocal, técnico deportivo del área de deporte del entrenamiento de COIN. Desde todos entrenamos en casa, os voy a presentar hoy un entrenamiento funcional, costa de calentamiento, parte principal, vuelta a la cama o estiramiento, muy sencillito, cortito para que todos podáis hacerlo, ¿vale? Y desde aquí quiero aprovechar y mandar un saludo muy grande, un abrazo muy fuerte, amigo Paco Barrueto, Rodrigo Malmolejo, Josejo Mitre y Pedro, que son cuatro compañeros que desde la sombra, digamos, detrás de todo esto, tienen un trabajo muy importante detrás, al igual que todos los demás compañeros del área de deporte, así que, no porque nosotros salgamos en las cámaras, los monitores, es lo más importante, es el trabajo de un equipo muy grande, el área de deporte es muy grande, costa de polideportivo, piscina, atletismo, fitness, fútbol, estamos todos unidos, ¿vale, chicos? Recordad, muy importante, cuando vayáis por COIN todo el trabajo este es de todos los monitores, pepasos, canal COIN, estamos todos los puelos unidos, ¿vale?, a una, más que nunca, y ahora, me dejo de chacha y empezamos. Alientamiento, movida articular, de abajo, arriba, va, de 10 a 20 segundos por articulación, un tobillo, venga, abajo, abajo, importante, ¿eh?, cambio, antes de cualquier actividad deportiva, ya sea piscina, fútbol, baloncesto, padel, atletismo, entrenamiento funcional, etc., movilidad, articulación de calentamiento, rodillas, delante y detrás, eso es, muy bien, flexión, extensión de rodillas siempre, no hay giros, ¿vale?, pasamos a cadera, movimiento suave de cadera, estamos activando la musculatura, articulaciones, recordad, y que nunca falte la música, keep' k minutes de rodilla como mediante, porque van no un punchero. Hocos punteras, fromendsell 32, flexión de cadera tanto antes y like pulteras, passed, sostenido, como punteras, faith, o lo he hecho antes venga, vamos muy bien combinamos siempre con respiración no corremos, calentamiento no corremos que me estoy imaginando mis niños, mis niñas, el atletismo, la atlación que van siempre a tope con muchas ganas eso es importante, que lo controlamos veremos muchos días para practicar el demorte en casa venga, cambios cambios atrás ahí para atrás cambios a otro lado hombros vale, todo recordad, todas las articulaciones vamos a levantar hoy con energía, positivismo, esperanza que nunca se pierda la esperanza vamos y recordad la unión hace la fuerza desde los núcleos pequeños desde la familia comunidades todos juntos estamos todos a una un país el mundo entero luchando contra el COVID-19 quedaros en casa vale un poquito de rodillo atrás eso es, rodillo que bueno este venga seguimos con cuello suave, delante de lado digo no rodillo respiración eso es vale ya nos ha actuado el cuerpo general ahora vamos a hacer un poquito de cardio skipping calones a glúteos y jumping ya 20 segundos de cada vale atentos y nos vamos va venga arriba en el sitio con lino con brazos venga vámoslo vámoslo eso es venga ya por 15 eso es vale ahora me coloco de lado para atrás dos uno va venga 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 vamos que bueno este eh va jumping jack coordinamos tren inferior con tren superior vale tres dos uno 20 segunditos así y ya terminamos el calentamiento dos 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 los tenemos más chicos tenemos el calentamiento seguimos con la parte principal ya estamos aquí empezamos con la parte principal son cuatro ejercicios diferentes 30 segundos de trabajo 10 de descanso dos rondas atentos que nos vamos cuadripedia boca abajo espalda recta caminado subo pierna arriba flexión sin tocar suelo ahí atentos dos uno va ahí rodilla no toca solo importante trabajo de lumbar interior y glúteos eso es no corremos cada uno son ritmos importante ahí respiración vale siguiente flexión spiderman presiono rodilla presión rodilla vale adentro dos uno baja eso es bien tengo agua siguiente ventanilla espalda vámonos eso es culo lo espingo para atrás espalda metanineada el peso cae sobre los salones va venga chicos dos dos vamos 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 a ver vamos vamos 2, 1, va, que bien, vámonos, espalda, totalmente de solo, no hay alto lumbar, importante, para ello presiona un poco el cuello, me ayudo con la palma de las manos, 3, 2, 1, vamos, 3, 2, 1, vamos, ahora trabajamos pie en la izquierda, antes fue la derecha, ahora pie en la izquierda, es importante, presión, presión, presión de la pierna, ahí, presión, eso es, importante, 30 de trabajo, 10 veces más, 3, 2, 1, va, recupero, presiones, speed, aliento, eh, 2, 1, va, una rodilla, va, la otra rodilla, venga, cada uno subimos, trabajamos por tiempo, 3, 2, 1, va, pasamos al siguiente, sexta rodilla, y patada, 2, 1, la patada, cruza, ¿vale?, eso es, que bien, vamos, vamos, eso es, vamos, señores, los tenemos ya, eh, y terminamos, con abdominales, inferiores, atentos, me pongo ubicuos, para que lo veáis, ahí, espalda de atrás, no vaya al columbar, todo aquel que está apoyada, manos apoyadas, y cuello atrás, y que llegue al columbar, arriba, eso es, sigo, qué bueno, trabajamos todo la parte inferior, recta, domina, bien, bien, vamos, uno, ¿vale, chicos?, con esto terminamos la tercera parte, volvemos a la siguiente, ahora de nuevo, chicos y chicas, ahora, trabajaremos la segunda ronda, 4 ejercicios totalmente diferentes, igual, 30 de trabajo, 10 de descanso, 2 rondas, atentos, que nos vamos, preparados, listos, vamos, poco suelo, y arriba, ¿vale?, eso es, sigue, vamos, presiono, poco suelo, y arriba, eso es, lo va, vamos, eso es, cada uno su ritmo, trabajamos por tiempo, vale, vengo agua, a continuación, flexión, de pecho, diamante, ponemos lo de los pies, juntamos las manos, va, vamos, suelo, ahí, se quedan las manos juntas, trabajo de pecho, ahí, vale, restancito, cambiamos, técnica de carrera, codo contrario, rodilla contraria, vamos a encontrarlo, voy a tomar, uno, vamos, que bien, vamos, uno y otro, no para, no para, el ritmo no para, uno, va, llegamos con la última, colocamos nuestra serie, ahí, continuamos, un vale, brazo contrario, rodilla contraria, dos, uno, va, ahí, ahí, uno, va, tira la primera ronda, empezamos, Seguiremos de la roca Primer ejercicio Salto como suelo Intensión de arriba Dos Uno Va Eso es Muy bueno este, vamos Venga Vale Vengo agua Preciones de pecho, de diamante Dos Uno Va Vamos La sonrisa nunca puede faltar en estos momentos Vamos Ahí Vale Vengo agua No veas Adentro Nos vamos por la técnica de carrera Uno Va Uno Y el último de esta ronda Brazo contrario, lo dices bien en el contrario, brazo contrario, bien en el contrario, boca abajo, bajo, importante mirar al suelo, se mira al suelo todo el rato, vale, final de segunda ronda, vamos por la tercera, buena de nuevo, comenzamos con la tercera ronda, que ya la tenemos, es repetición de la primera, atentos que nos vamos, 4, media boca abajo, excepción de pierna, vale, 3, 2, 1, va, eso es, espalas también alineadas, recordad, ahí, ahí, muy bien, venga, recordad, 30 de trabajo, 10 de descanso, vale, 10 segunditos, debo agua, ya se nota, eso es bueno, ya se note, vamos por la última, flexión de Spiderman, flexión, toco rodillas, toco rodillas, 2, 1, ahí, ahí, y ya se nota, vamos, 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 y salgo con rica, vamos, y le ha dicho que no podemos, vamos juntos, vamos, ahí, atentos, sentadilla, patada, va, venga, ruso, pie vale, culo, respingón, atrás, va, aprovecho y saludo a todos mis niños y mis niñas, el instrumento es funcional, vamos, ellos saben lo que es esto, ahí, vamos por la última, un poco de chenilla, un poquito más allá, ya no tengo chenilla, está en ponte de hoyo, volveremos todos juntos, dos, uno, espalda totalmente, apoyada del suelo, no hay arco lumbar, importante chicos, palmas hacia abajo, uno, vale, comenzamos, con la primera, ante vuestros, bien derecha, y en izquierda, cuatro y media, dos, uno, va, ahí, presión, ahí, no tocas suelo, suave, cada uno su mismo, por eso ha trabajado por tiempo, para integrar todo tipo de público, uno puede hacer diez, otro dos, no importa, lo importante es trabajar en casa un poquito todos los días, vale, siguiente, segundo poquito de agua, flexión, escribiendo. Ya empieza con todo un poquito, entran mal, nosotros le damos mal. La penúltima. Sentadilla, con patada. Dos, uno. Atentos. Importante. Y tiene postural. Culo de pingón atrás, bajo. Patada limpia delante. ¡Pam! ¡Pam! ¡Qué bien! Y vamos a por la última. ¡Cojo! Bien, tenido fabricada casera. Para los finales inferiores. Venga. Dos. Uno. ¡Va! ¡Va! Ahí. Vivo no cae. Una y otra. Una y otra. ¡Va! Dos. Tres. Tres. Uno. Y bien. Terminamos tercer bloque y tercera ronda. Pasamos a estiramientos. Y para terminar, lo hacemos con estiramientos. Venga, colocamos una muntiquita de fondo. Suave, relajante, ¿vale? Ensinamos piernas Un poco aire Ahí, aguantamos De 10 a 20 segundos por grupo muscular Chicos, atento Ahí Llego, ahí Arraso, suave ¿Vale? Cambio Y en la derecha Por encima de la izquierda Y abrazo, suavemente Miramos la parte de aquí, glúteos, ¿vale? Cambio la otra Vale Me tumbo Brazos en cruz Y en la derecha por delante Atento, cambio de pierna Izquierda, cabeza por encima Ahí Suave, suave, un poco Un poco aire Suelto Y en la derecha atrás Y Medellín o se le da Todo lo que pueda Medellín Cambio de pierna Suave Eso es Eso es Y atrás Y atrás Lo importante Después De entrada de cada actividad Efectos de estiramiento Chicos y chicas Ahí Suelto Pierna Pasamos A tren Superior Y Subo Aire Suelto Aire Brazos Derecho Por delante Venga Muy bien Vale Brazos Izquierdo Por delante Vale 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 Codo derecho Arriba Y tiro Bien Cambio Izquierdo Vale Muy bien Fantástico Ahora te digo Una sección Muy Muy Entretenida E intensa Vale Ojo Aire Suelto Maros De adelante Mirad 90 caros Vale Importante Ahí está Y dar Al grupo muscular De 10 a 20 segundos Cambio Vale A ver Abrazo Un poco Ahí Una vez más Cuello Suave A la izquierda Abrazo contrario Detrás Cambio Cuello Suba A la derecha Abrazo contrario Detrás Y suave Delante Y suave Delante Entrenamos En casa A la izquierda A la izquierda Música ¡Gracias!